Dios les bendiga mis hermanos, aquí les voy a dejar los acordes de la canción Así eres tú La canción de Make Weather creo que se llama Milagroso abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas, dice la canción Está fácil, solo lleva cuatro acordes Milagroso, voy a echar un poco más de volumen Milagroso, abres camino Este es un mi, bemol mayor Cumples promesas, o si, si bemol mayor Cumples promesas, lucen tinieblas Fa mayor, mi Dios, así eres tú Sol menor Estoy mal de la garganta, pero, ahí voy Es Mi, bemol mayor Milagroso, abres camino Si, bemol mayor Cumples promesas, lucen tinieblas Fa mayor Mi Dios, así eres tú Sol menor Si Otra vez Hago lo mismo, solo llevas mi, bemol mayor Este es mi, bemol mayor Milagroso, abres camino Si, bemol mayor Cumples promesas, lucen tinieblas Fa mayor Mi Dios, así eres tú E, sol menor E, sol menor Cuatro tiempo Aquí voy a usar inversiones Mi Uno, dos, tres, cuatro Si Dos, tres, cuatro Fa mayor Y sol Y empezamos en mi Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo eso hace Cuatro Acordes Mi, bemol Mayor Si, bemol mayor Fa Mayor Y sol Menor Ya si lo quieren hacer en otro Círculo, simplemente Pasan los grados A la otra escala Y eso es todo Que Dios me los bendiga Espero que sea de bendición Suscríbanse y comenten